Música Personas de bajos recursos recibieron un plato de comida en el Día de Acción de Gracias. Por cuarto año consecutivo, la Fundación Bernardina repartió comida a los más necesitados en Los Ángeles. Vine a agarrar comida, pues como ya ve la situación como está ahorita, pues con tantos niños que tenemos, verdad, pero gracias a Dios va porque la comunidad nos regala un plato de comida, verdad. La Fundación se dedica a llevar ayuda a los adultos mayores en El Salvador, pero en Los Ángeles también llevan su buena obra con el apoyo de amigos que colaboran a esta noble causa. Bueno, yo creo que la Fundación Bernardina está haciendo una gran labor, dando esta pequeña cobija a las personas de la mayoría de edad. Pero es algo muy bello, porque podemos darles el amor que sentimos a las personas que lo necesitan. Pero ahora me encuentro solo. ¿Y de qué parte de México es usted? Colima. ¿Hace cuánto que vive acá? Como 20 años. 20 años. ¿Tiene familiares? ¿Está usted solo? Ahorita sí. ¿Está solo? Sí, pero mis hijos y la mujer viven en Lancaster. Roberto, ¿de dónde eres tú? De México, del estado de Puebla. También. ¿Y hace cuánto que vives acá? Tengo poquito, tengo cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. ¿Y no has encontrado trabajo? No, ahorita sí estoy trabajando, gracias a Dios. Estoy trabajando, gracias a Dios. ¿En qué trabajas? Cuéntame, ¿cómo te va? Construcción, construcción o a veces hay, a veces no hay, a veces en el jardín. ¿Qué significa para ustedes estos días de la Navidad, de Año Nuevo, de este día de dar gracias? ¿Tienes tus familiares acá? No. ¿No tienes? Nada más que yo. Sí, tengo un hermano en Utah, pero aquí en... ¿En Los Ángeles no? No. Aquí yo solo ando. ¿Qué extrañas más de tu país? Mis hijos. ¿Tienes hijos? Mira, te ves joven. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Sí. Dos de ocho y de nueve. Ajá. Ok. Y pues, por ellos es que se levanta uno a buscar trabajo y todo eso. Hace falta. Ya servimos el pollo, el pavo, el chimichangas, todo eso ya lo servimos. Nosotros estamos trabajando también aquí en los Estados Unidos para poder ayudar allá a El Salvador o a otros países. Entonces, el objetivo es poder compartir este día, como lo es el día Acción de Gracias, con toda nuestra comunidad, con esos líderes de la comunidad. Muchas veces nos vemos en eventos, pero no nos saludamos, no nos conocemos. Y este día nosotros queremos compartir con esa gente que tal vez a veces no tienen un ser querido acá en este lugar. Lo tienen en su país de origen. Y entonces, este día Fundación Bernardina los invita para que nos unamos y estemos compartiendo, como lo es este día de Acción de Gracias. Este día le estamos dando gracias, porque están bien nuestras familias, estamos bien nosotros. Y yo también, pues, he recibido muchos favores este año. Soy sobreviviente de cáncer y he recibido, pues, grandes bendiciones. Él me sanó y por eso le doy gracias. Sí. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Trabajando para Fundación Bernardina, como siempre. ¿Y cuántos ha tenido hoy? ¿Qué les ha dado de comer? Uh, muchísimos. Mucha gente ha venido ahora. Yo estamos esperando, creemos que vamos a dar a 500 personas este día. Para DesdeAquitev.com, en Los Ángeles, California, Imelda Interiano. ¡Gracias!